Camina siempre adelante Camina siempre adelante Paisajes para la gente Que nunca ha visto el sol naciente Vendo pequeñas llaves violetas Que abren el alma y todas las puertas Y para aquellos Que no creen en nada Vendo otras cosas Por casi nada Y adelante nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá Volver a ser igual Y quizás así es mejor Yo no lo sé Si jamás creíste en mí Tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que seco en alta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa Ni la voy a hacer Y en esta noche He decidido Abrir el corazón Lo pierdo todo Hoy vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida Tú no acabas de entender Esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mi secreto Tu sorda yo cantando Sueña Que no existe en frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción De volver A sentir A vivir En la plaza vacía Nada vendía Nada vendía El vendedor Y aunque nadie compraba No se apagaba Nunca su voz No se apagaba Nunca su voz Voy a poner un mercado Entre tantos mercaderes Para vender esperanzas Para vender esperanzas Y comprar amaneceres Para vender un día La melodía que hace al andar El agua de ese río Es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo? La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado El que ha llegado Y el que vendrá Ven del árbol que queda En la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire Las alas que no han volado Y los labios que recuerdan La boca que no han besado Alta cada mañana Esa campana de tu canción Rebolero que lleva Mil cosas nuevas en tu prego Mil cosas nuevas en tu prego Vengo en una cesta Al agua y la nieve Ven una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Vengo en una cesta Al agua y la nieve Ven una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Nada te llevará Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertada Siente correr En la sangre Tus venas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Y echar tu barca Y echar tu barca A navegar Abre tus brazos Fuertes a la vida No dejes nada La deriva Del cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Lo que viviste Hasta el final Abre tus brazos Fuertes a la vida No dejes nada La deriva Del cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Tú eres mi hermano Del alma Realmente El amigo En todo camino Y jornada Estás siempre Conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma De niño Aquel que me da Su amistad Su respeto Y cariño Y cariño Recuerdo Que juntos Pasamos Muy duros Momentos Y tú no cambiaste Por fuertes Que fueron Los vientos Es tu corazón Una casa De puertas Abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas Inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre Estuviste a mi lado Tú eres mi amigo Del alma En toda jornada Sonrisa Y abrazo Festivo A cada llegada Me dices verdades Tan grandes Con frases Abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas Inciertas No preciso Ni decir Todo eso Que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú Mi gran amigo No preciso Ni decir Todo eso Que te digo Pero es bueno Así sentir Que yo tengo Un gran amigo Yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Y si un día Tú te encuentras Tú te encuentras Lejos Muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo Fiel Si yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Tengo problemas Yo también Yo también No hay nada Que querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo El tiempo No borrará Ya lo verás No terminará Yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Si yo soy tu amigo Fiel 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 Fiel